¿Te sientes bien? Peppa, ¿te sientes bien? Dame la mano. ¡No! Responde, hijo. ¿Aceptas a Grace como esposa? Josefina, ¿vamos a ayudarla? ¿Qué le pasa? Lalo, responde a la curita. Ya fue. Hijo, te hice una pregunta. ¿Aceptas a Grace como esposa? Peppa, dale la mano. ¡No puedo! Peppa, mi amor. ¡Emma! Por favor, contesta. No. No, no puedo. Por favor, Diosito, no. Ahora no. ¿Cómo no te puedes casar conmigo? Dale que sí al curita, ya. Dile que sí. Diosito, por favor. Ahora no, por favor. Lo siento, Grace. Perdón. ¡Nasi! Peppa, mi amor. ¿Qué pasa? Peppa. ¡Vamos! ¡Acelerio! ¡No me temas! ¡Yo ya soy otro! Natalia, me debí dir Luca. ¡Sí! Apúrese, por favor. No me voy a dejar otra vez. ¡No! ¡Me está bien! ¡No! ¡Lalo! ¡No te acerques, Grace! ¿Qué pasa, mi amor? ¿Te acerques? ¡Déjame solo! ¡No te acerques! ¿Cómo te voy a dejar solo si nos vamos a casar? Mi amor, ¿qué? ¿Le tienes miedo al compromiso? ¿Qué pasa? No me puedo casar contigo. ¿Cómo no te puedes casar conmigo? Lalito, después de todo lo que hemos pasado juntos, Lalo, Lalo... ¡No! Paso de nuevo, Grace. Soy Lola de nuevo. Oiga, ¿y qué le pasó? ¿Se arrebentó el castorio? ¡Señor! ¡A usted! ¡Señor! ¡Yo no sé manejar! Rubén, ¿no me puede ver así? No. ¡Ve, pa! ¡Ve, pa! ¡Ve, pa! Mi amor, explícame. ¡Vuelve! ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? No puede ser. No puede ser. No. Ay, no. Yo sabía, yo sabía que no podía ser tan maravilloso. Que no podía haber tanto romanticismo a tanta voz y... ¿Qué? 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 ¿Vámonos a una despedida de solteros? No invitaste a tu padre, hijo, por Dios. ¿Por qué despedida de solteros? Si usted sabe que no tuve, mamá, por favor. Grace, por favor, esto no es mi curso. Yo te juro que no he hecho nada, de verdad. ¿Pero cómo puede ser? ¡Chiquillo de moladera! ¡No has aprendido nada! Alicia, por favor. A la despedida de solteros uno hace la locura del momento. Nada más. ¿Qué? Grace, por favor, tienes que creerme cuando te digo que no me he metido con ninguna otra. Mi amor, yo ya no soy el Lalo de antes y eso tú lo sabes mejor que nadie. ¿Por qué? ¿Entonces no me amas? ¡Por eso me cambió el cuerpo! ¡No! ¡No, Grace! ¡Yo te amo, te amo, te amo! ¡Más que nada en el mundo, te juro! ¡Que te amo, te juro que no entiendo qué está pasando! ¡Esto es como una maldición! Por favor, relajémonos, relajémonos. Sí, sí, pensemos con calma. Hace demasiado calor acá. Pensemos con calma. Ah, mi amor, por favor, no te desesperes. Ya, mira. Vamos a pensar, vamos a pensar, vamos a despedir qué cree está pasando acá, vamos a tratar de entenderlo, vamos a arreglar las cosas y vamos a salir allá afuera y nos vamos a casar. ¡Regio, el matrimonio! ¡Regio! ¡Dime! ¿Qué le digo ahí, papá? ¡Te presento a mi novio! ¡Se llama Lola! ¡No, no, 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 no! ¡Parece mujer, pero es hombre por dentro! ¡Dime! ¿Por cómo pudiste hacerme esto? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¡Regio! ¡Yo no te he hecho nada! ¡No te he hecho nada! ¡Te juro, mi amor, que yo te amo más que a nadie! Y a estas alturas, tú deberías estar segura de eso. ¿Qué dices? ¡Esto tiene que ser un error! El único error fue pensar que había cambiado. ¡No! ¡Regio! 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 ¡Regio, mi amor! ¡No! ¡Usted no se puede! ¡No se va a ninguna parte! ¡No, mi linda! ¡No! ¡Algo! ¡No se vaya! ¡Que se te ocurra algo! A propósito de evento, hay cóctel, ¿no? ¡No! Pero hay uno de... ¡Linda! ¡Súper sensible! ¡Ay, Mateo! Nosotros deberíamos estar con Grace. Nuestra hija nos necesita. Olivia, mi amor. Usted sabe que a nuestra hija no le gusta que nos metamos en sus cosas. Da igual, Mateo. Gonzalo. ¿Tú te podrías hacer cargo de la situación? ¿Quién, yo? Sí. ¿Saben qué? Yo creo que tienen que quedarse tranquilos porque seguramente Lalo y Grace tienen que conversar algo cortito y después vamos a seguir con el matrimonio. Bueno, gracias. Pero... Miren ahí. Al novio fugitivo número uno. ¿Saben lo que le está diciendo a los padres de la novia? ¿Saben? Le está diciendo que se siente identificado con Lalo. ¡Cállate! ¡Cállate! Lo importante es que Lalo no se casó, ¿entendí? Y está libre como una paloma para estar con una persona como yo. Joven, joven, inocente. ¡Shh! ¡Shh! Pololo, Pololo, llamando Julia. ¿Qué onda, Julia? ¡Ay, pobre Grace! ¡Pobrecita! O sea, dos veces le pasa exactamente lo mismo. O sea, yo no podría soportarlo. ¡Pobrecita! ¡Ay, qué terrible! Amigos, amigos, por favor, amigos, silencio, por favor. Se suspende la ceremonia. ¡Yes! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Yo creo que en esta deberían ir mis compañeras del colegio. En esa. Claro, sí. ¿Sí? ¿Te parece bien, mi amor? Yo les he dicho hasta el cansancio que no me voy a casar porque ustedes son sordas. Quédate tranquilita, Romy. Tranquilita. Después de que nazca la guaguita, se casa contigo, ¿ah? Yo te lo garantizo, tranquilo. Y tú deberías ir preocupándote un poquitito de qué te vas a poner. A comprarte el traje de novio o algo así. No tengo plata. Ay, pero por favor, no te preocupes de eso. Yo corro con todos los gastos. Yo quiero que mi matrimonio sea deslumbrando. Pero a ver, ustedes que tienen todo listo, todo planeado, ¿saben también dónde se van a sentar mis amigos, mi familia, acaso? ¡Claro! ¡Mira! Aquí. Ahí me voy a sentar. Ahí, al ladito mío, va a estar mi nuevo pero es nada. Y aquí va a estar tu hermana. Porque me imagino que vas a invitar a tu hermana, ¿no? ¿Tienes un hermano? Ya, mira yo, hola. Ya, mira. ¡Muy bienvenido a Tercer! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Por qué toda la novia? ¿Dónde está? Bueno, sí, está en el baño ¿Qué baño? Mujeres, de mujeres ¡Chuta! ¡Chuta la gente moderna! ¿Por qué la veces pruden de mí? ¿No va a querer pasar conmigo la noche de boda? Pepa Pepa, mi amor, ábreme, por favor ¿Ya? ¿Ya? Estoy nervioso, no sé qué te pasa Tú sabes que yo sería incapaz de volver a hacer lo que hice contigo Mi amor, yo te amo He cambiado, soy otra persona, mi amor Jack, ¿a qué le tienes miedo? Mi amor, conversemos, por favor, ábreme la puerta Pobrecito Pobrecito, no Pero no me puede ver así No me puede ver así Pepa, voy a entrar ¡No! ¡No! No, no podés entrar Lo que es que me siento mal Pepa, ¿qué te pasa? Pero conversemos, por favor, mi amor ¡No! Pepa, mi amor, si estás nerviosa por el matrimonio Ya, conversémoslo Ya, somos pareja Tenemos que conversar las cosas que nos pasan ¿Ya? Me interesa Me interesa saber lo que a ti te ocurre Mi vida Psst, señorita Por favor, voy a entrar ya Ábreme la puerta, Pepa, por favor Ay, señorita Ay, ayúdeme, que me quede estancada Agarra aquí Venga, por favor ¿Qué le pasó? ¿Dónde anda? A ver, ahí, ahí, ahí Un platito ¡Asa! ¿Dónde anda? Por casualidad usted va hacia... ¿Eh? ¿Hacia Santiago va? ¿Santiago, claro? Ya, me puede llevar Ya, eso Ya, ya Eso 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 ¡Pepa! ¡Pepa, ¿qué está pasando? No quiero salir. No me atrevo a la cara. ¡No me toques! Grace, por favor, mírame. No quiero. Mírame a la cara. No quiero. Grace, por favor, mira, yo te juro que no te he hecho nada. Te juro que no tengo idea, no entiendo lo que está pasando. Tienes que confiar en mí. ¿Cómo quieres que confíes si me estás mintiendo por alguna vez en tu vida? Ponte los pantalones y dime la verdad. Mira, Grace, la única verdad es lo que dice mi corazón. ¿Ok? Mira, escúchalo. Escúchalo, Grace. Grace, yo te amo. Te juro que te amo. Te lo juro por, no sé, por lo más sagrado, Grace. Por estos tres meses maravillosos que hemos vivido juntos, Grace. Que yo no me he metido con ninguna otra mujer. ¿Cómo quieres que te creo? Ay, ¿qué cresta tengo que hacer para convencerte, Grace? ¿Qué cresta? Mira, Grace, yo no me he metido con ninguna otra mujer porque no necesito a nadie más. Porque tú me das todo lo que necesito, Grace. No necesito a nadie más que a ti. O sea, Grace, ¿te parece poco? Escúchame, po. Mira lo que estoy convertido en un mamón macabé. O sea, ¿qué más querés que haga por la vida? Que seas honesto y que me digas la verdad. Grace, eso es lo que estoy haciendo. Yo te estoy diciendo la verdad. Yo no sé, no sé. Esto a lo mejor me tiene que ver con Pepa, pero te juro. Te juro que no tiene que ver conmigo, mi amor. Te lo juro. Ándate. No quiero verte. No, pero ¿por qué me dices eso, mi amor? Porque verte con ese cuerpo me hace saber todo lo que no podemos hacer. Y por eso. Sí, sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, se suspende hasta nuevo aviso. Eso. Queremos agradecerles, sí, agradecerles y pedirles mil disculpas. Mil disculpas por los inconvenientes. Gracias. Oye, pero por favor, mínimo que devuelvan los regalos. Mi amor, mi amor, no mandamos regalos. Pero por Dios, ¿quieres amarrar este sole? No, mi amor, usted tenía que comprarlo y se lo olvidó. ¿Yo? Sí. ¿Se acuerda? Gracias, queridos amigos. Guay, 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 precioso. Perdóname. Oye, no quiero ser impertinente, pero me imagino que tú con este mega evento que tienes programado y organizado, con un buffet que no me cae ninguna duda, que quieres ser de primera categoría. ¿Vos lo vas a sorprender, pues, precioso? ¿Qué tal si hacemos una fiesta? Mira, en honor a la locura, a la juventud y a la segunda oportunidad de voy, ¿ah? Ajá, ajá. ¿Te parece? Es cierto, tete. Sí. ¿Cómo se te ocurra estar invitando a una fiesta en esta circunstancia, por favor? No, no me golpees más. Mira, la próxima vez que me golpees te denuncio por violencia intrafamiliar. Córtala. ¿Quieres? Ivana, relajate, preciosa. Mira, invítate a los novios arrepentidos también y nos vamos todos a celebrar. Oye, no te rías de nosotros. Aquí no hay nada, nada que celebrar. Con permiso. Lo que yo quiero saber es por qué... Cresta, tu hijo, no se quiso casar con mi hija. ¿Vamos a la fiesta? Fiesta, fiesta, fiesta. Todo el mundo, vamos a la fiesta, alegría. Vamos, Marité, te quiero. Vamos, todos, todos, vamos, vamos. Vamos a la fiesta. No necesito niños, ¿no? Soy mujer, profesional, exitosa. Así está todo perfecto. Ay, no. Las mujeres no todas pueden ser mamás. Está bien. Vicky, tú no tienes... Tú no tienes el rollo maternal y punto. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, Vicky? ¿Cuál es el problema? Eso. Ya. Ahora, feos. Todos feos, feos, horribles. Unos monstruos. Así, el más feo gana, ¿ya? Yo le voy a dar un premio al más feo. A ver. ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué feo! ¿Vicky? ¿Sí? Soy yo, la Camila. ¿Te acordáis de mí? ¡Chamila! ¡Chamila, tanto tiempo! Sí, ¿cómo estáis? Bien, pues, bien, bien. Qué bueno verte hace tanto tiempo en el colegio. Un año, sí. Oye, perdona el comentario, pero qué lindo tú ves. Ay, sí, gracias. Está igual, está irregia. Sí, te encuentro, gracias. Ay, perdóname. Camila, pero aquí la que está distinta es... ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó con tus lentes putos? ¡Cuántas y arregles que tenías! No, no, me operé, me operé el ojo hace un montón de tiempo, me arreglé los dientes, todo, me aburré, me cansé de hacer la penaposa. Ay, pero me parece perfecto. Bueno, lo dijiste tú, no yo. Sí, sí, está bien, está bien, está bien. ¿Me hacía un favor? Sí. ¿Te podés poner con ellos, por favor? Ay, no, que nada. Por, amé tus vestidos, que te verías demasiado bien ahí con todo, entre medio. Ya, por. Ya, niña. Bueno, está bien. Gracias. Ya, está bien. Ya. Ahí, con la colita, ahí entre medio, perfecto, perfecto. Ya, ya, aquí con ella. Eso. Perfecto. Eso, abrazadita. Oye, cómo pasa el tiempo. Sí. Qué increíble. Eso. Súper bonito. ¿Qué te pasa? Ah, no, nada. ¿Sabes qué? Sí. No puedo, Chavila. A ver, niño, eh... Váyanos a jugar un rato, ¿ya? Después, faltemos y... ¡Bien! No, no, no. Nos habríamos dejado de ver todo este tiempo, pero yo a usted la conozco y... Cuéntame, ¿qué te pasa? Te dije que no me gustan las mujeres. Bueno, en todo caso, gracias por traerme a Semillal y por... ¡Muchas mentiras! ¡Chau, güey, chau, 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 chau. ¡Lica, chau, 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 chau! ¡Migas, chau, chau, chau! ¡Muchas mentiras! ¡Muchas mentiras! Gracias, Julia, por echarnos a perder la noche No es mi culpa de que Lalo no se haya casado, Pato O sea, ¿qué querés que hiciera? De repente las esperanzas vuelven a nacer Yo me la tenía que jugar Sí, Julita, pero quedarte ahí pegada en la iglesia Esperando que él saliera, como mucho, ¿cachai? Oye, Soli, yo no te pedí que me acompañaras A ti tampoco podrían haber hecho otro panorama No, si no nos quedamos por ti, Julita No nos quedamos por ti, ven para acá ¿Sabés por quién nos quedamos? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, es Buggy, ¿cachai? Tu pololo, ¿cachai? Nos dio un poquito de pena por él, ¿me entendí? Mirando todo con carreteras en metro Oye, pero a lo mejor Buggy Estaba esperando a Grace ¿Tú también tenías secretas y renacidas esperanzas? ¿Sí? No, 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 no Julita, quiero hablar contigo Te van a patear Oye, Julián, ven ¿Qué no dejaría que un tipo con un hombre tan ridículo como Buggy me pateara? ¡Toma, te metas! Hablemos nosotros, ¿cachai? ¿Sí, cómo? ¿Mi memoria? Igual yo en este tiempo, Julia Ingenuamente pensé que tú estabas más interesada en mí Que en el famoso Lalillo Ah, sí, yo también lo pensé Pero parece que no, pues Buggy Ah, parece que no ¡Qué crueldad! Buggy se nutre los zapatos y se prepara para patear Entonces, ¿dónde quedaría yo en todo esto? Julia, no digas nada, por favor, no digas nada Que después te puedes arrepentir, Violita Ya, no te preocupes, Soledad ¿Qué? Julia, al parecer, no tiene nada que decir Y yo no soy tan tondo, así que ya entendí ¿Y sabes qué más? ¿Qué? Me aburrí Así que esto queda hasta aquí nomás Te lo dije Me... Me estás pateando, Buggy Te patearon, tiempo pasado Chao, Pato Chao, Zulea Adiós SubtituladoACH No, 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 no ¿Sabes lo que le voy a preguntar? Yo no, no quiero ofenderlo, pero... Usted está absolutamente seguro Que no hay un motivo para que haya pasado lo que... Mi amor, nosotros somos sus padres A nosotros nos puede contar Cuéntenos, por favor, mi amor Mi hijito, por favor Es que, a lo mejor, entre esas... Esas pelolais tan bonitas que había en el iglesia Es que ya le dije que no, mamá Ya le dije que no Córtela con eso, ¿quiere? No me metió con ninguna otra mujer Porque yo amo a Grace ¿Me escuchó? Amo a Grace Tranquilo, tranquilo, dijo así Tranquilo, tomando Si te creemos Disculpa, 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 disculpa No, mamá Disculpe usted Disculpe usted, mire ¿Por qué no va usted a ver a Grace? Yo... De verdad que no tengo cara Ya no sé qué decirle para que me crea Grace ¿Qué haces con esa maleta? Eh... Me voy a Valdivia Me voy con mis papás Bueno, recién estoy ahí bailando lo mejor Y de repente como que me doy una vuelta Me caigo arriba de todos los músicos Te levanto Qué vergüenza De repente me levanto así y veo Todos los viejos cuicos mirándome Yo quería hundirme Te juro, fue horrible Ay, Camila, paro, te juro que hace años Que no me reía tanto Bueno Pero si estamos acá Gracias No fue para venir a contarte mi anécdota Fue porque me querí contar ¿Por qué estaba? ¿Y qué te pasa? ¿Por qué estabas llorando? Lo que pasa es que Con Gonzalo como que tenemos problemas para Ah, es por el asunto de los niños De los hijos Es eso Ah, Gonzalo es tu pareja No No, no, no Es mi jefe ¿Tu jefe? Sí, postarada, mi novio ¿Quién va a ser? Ay, eres tonta Me asustaste Pero ¿sabes qué? Yo No quiero seguir hablando más del tema No me quiero poner a llorar como una patética De verdad Yo a Gonzalo lo quiero Lo quiero mucho, de verdad Y te juro que Yo quiero ser mamá De verdad lo quiero Pero si fuera todo un poquito más simple, Camila Si fuera un poquito más fácil Ya, ya, tranquila Tranquila, Vicky Mira No importa Tranquila Otro día conversamos mejor Si no quieres contarme en profundidad Bueno Está bien Dejémoslo hasta aquí nomás Sí Yo creo que el tema de los hijos es algo Súper personal Y Realmente yo encuentro que uno tiene el derecho de De sentir Bueno Como lo siente nomás Eso Eso mismo Yo le he tratado de explicar a Gonzalo Pero No entiende Es que No sé Yo creo que Tú tienes que estar O sea 200% segura De traer un niño al mundo O sea Gracias, Camila De verdad Necesitaba conversar con alguien que me entendiera Gracias Hola 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 Gonzalo, ella es Camila Una vieja Vieja compañera de escuela Ay No tan vieja Porque tenemos la misma edad No Hola Hola Mucho gusto Igualmente Igualmente Que ella mucho por ella Déjame contarte que ella y yo nos acabamos de casar ¿Cómo? ¿Y eso te arrancó? Porque déjame decirte que si así sería todo un récord Dime dónde estás, por favor Ya te dije que no tengo idea Eso es mentira La Pepa te cuenta todo a ti Y pues Miriam, dime dónde estás Si no quieres Si no qué Si no qué, a ver ¿Me vas a pegar acaso? ¿Ah? ¿Eso? Pégame, po Atrévete a ponerme un dedo encima Yo no soy la Pepa, Rubén, ¿ya? Yo me voy a defender Sí, pero a ver ¿Qué te pasa? Miriam ¿Qué ridícula estás diciendo? Dime una cosa, Rubén ¿Por qué tienes tanto interés en casarte con la Pepa? ¿Ah? Que Porque la quiero Porque es la mujer de mi vida Eso que otra cosa podría haber A mí no me haces tonto, Rubén Aquí hay gato encerrado Tú por algún motivo Alguna razón tienes Para querer casarte con la Pepa Dime la verdad Dime por qué estás tan desesperado En casarte con ella Me da lo mismo lo que hagas No te creo Chao, tía No, mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Tengo un poquito de paciencia ¿Cómo sabes si esta transformación es como express? Es así como que Dura menos tiempo que las otras, mi amor No se vayan Sobre todo si no hay ninguna razón, Grace Mira, yo Te lo juro, Grace Por mi papá Que no te he engañado Porque yo no No sé qué hacer para que me creas, Grace Nada No te creo y punto Chao, tío Chao, chao ¿Qué es? Oh Lalo Me tienes que ayudar Peppa Pero ¿Qué haces a vestir así? ¿Es un vestido de novia? ¿Qué? 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 ¿Qué haces con Rubén? ¿Qué haces con Rubén? ¿Qué haces con Rubén? ¿Qué? 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 Gracias.